hola saludos amigos y amigas mi nombre es dani cardona y me dedico a la venta de bolsas originales les hago este vídeo porque muchas clientes ya me lo habían pedido y han tenido sus dudas de cómo editar una bolsa microcores original y para que muchas de ustedes no sean estafadas en que les vendan una bolsa clon por original empezamos punto número 1 identificar que la mayoría de las microcores utilizan piel vacuna las clones por lógica siempre utilizan imitación piel la piel vacuna es una piel muy suave así como lo podemos ver aquí aquí tengo una demuestra para que vean que es 100% piel de un lado su tipo gamusa de acá al lado la piel suave entonces las microcores así son de piel suave la mayoría utilizan piel y otro punto para identificar que sería el segundo punto las las costuras cuando una bolsa es piel y tiene tiene uno que fijarse en las costuras por ejemplo aquí en esta mochila es 100% piel la piel siempre tiene estas terminaciones que identifican que es una piel cocida con terminaciones a mano que son estas dos empates que hacen aquí una clon nunca va a traer estos empates las la mayoría de las bolsas que son de piel siempre traen estos empates al inicio al final en las caladeras como podemos ver aquí lo vuelve a tener y ahí es como identificas que estás tratando con una bolsa 100% de piel otro de los puntos que puede ser muy útil también y siempre las microcores lo tienen en lo que son los cierres de metal son que sus deslizadores que nos referimos al carrito no a la jaladera los deslizadores siempre van a tener la marca ykk porque es una marca japonesa entonces siempre han trabajado con ykk aquí se puede ver en esta parte hay unos que lo traen en la parte de lado pero la mayoría lo traen aquí en la parte del frente también los cerrajes siempre grabados de michael horse los cerrajes siempre fijarse que los cierres de metal tengan el carrito marca ykk otro punto que también las originales siempre tienen para que ustedes chequen la calidad de los cerrajes siempre todos grabados la calidad de las letras la mayoría de las bolsas microcores tienen una calidad excelente que son letras separadas y pues por lógica se ve de muy buena calidad otro punto también que tenemos que hablar es el precio una bolsa clon puede variar entre los 800 y 1500 pesos una bolsa original puede variar entre los 5000 a 10 mil pesos dependiendo del modelo y el diseño entonces otro punto más todos los cerrajes de michael horse siempre van a estar grabados todos los cerrajes aquí por ejemplo las jaladeras se sienten de calidad pesan o sea son gruesas ese es otro punto aparte también las hebillas tienen que estar grabadas con el logotipo de michael horse y en ocasiones lo que no está grabado son por ejemplo la hay veces algunas bolsas y lo traen pero a veces no vienen grabados los remaches de la parte de abajo pero algunas si lo traen pero lo que son hebillas y llaveros si vienen grabados otro que el llavero debe de pesar debe de sentirse grueso no debe de tener rebaba porque otras marcas clones le dejan la rebaba este no tiene rebaba por ejemplo en este caso también la parte de abajo no trae grabado de michael course ni aquí donde donde agarra el asa no trae grabado pero todo lo demás si por ejemplo aquí que sería el gancho del strap que hay el grabado michael course y todo lo demás viene con el grabado de michael course ya hay muchas vendedoras que los venden en grupos de facebook en páginas de facebook de instagram vas a encontrar bolsas mucho más económicas puedes encontrar una bolsa michael course nueva en 1500 pesos en 2000 pesos y este entonces vas de comprar una clon puedes encontrar una una original nueva casi casi por el mismo precio de una clon todo depende donde la compres y con quien la compres entonces yo también me dedico a vender bolsas y pues yo no las doy en 5000 no las doy en 3000 las doy mucho más económicas y pues también sin vendedor de bolsas entonces vamos a seguir hablando acerca de las bolsas michael course y de que otro punto les puedo tocar vamos a hablar acerca del forro de adentro el forro de adentro la toda la mayoría de las micro course tiene esta etiqueta de piel las flones también las grey pero obvio no es la misma calidad aquí se ven las costuras perfectas todo perfecto el grabado tienen la mayoría usan este tipo de grabado en el forro la mayoría este tipo de grabado en el forro que es como que trae ahí el grabado y como que que brilla en contra de luz y vamos hablando acerca del forro el forro es una tela que se llama satín que hay el grabado así como que como que brilla y las clon traen un forro muy de mala calidad que es de plástico y se rompe se deshilacha tiene como pueden ver así es el tipo de grabado igual la en su piel de muy buena calidad siempre caen un cierre así aclaro los cierres de plástico no utilizan marca ykk los deslizadores no utilizan ykk no tiene el grabado de ykk si acaso puede tener un número aquí o algo pero el que se utilizan ykk es en el de metal aquí va el grabado de ykk le digo por si no ven el logotipo de ykk en los cierres de plástico no se preocupen porque siempre lo utilizan siempre en el de metal las microcores siempre tienen una etiqueta acá al lado en este caso bueno este ya está viejita es color negra ya se está rompiendo que dice madre in china bueno es de ule de ule pero así viene siendo como ule pero negro o puede venir así también esta etiqueta de tipo de etiqueta que viene siendo transparente pero como de color negro y acá tiene otra etiqueta este utiliza esta etiqueta color negra entonces depende el modelo depende de la etiqueta que le ponen por ejemplo acá este modelo de acá tiene la misma que es el que viene siendo así como de ule como de ule y entonces todas las originales deben de traer a fuerza una etiqueta ya sea así ya sea transparente y puede ser también así ok entonces el forro varían dependiendo el modelo porque si se fijan acá el logotipo es muy diferente a este diseño de forro que tiene las palabras microcores entonces eso puede variar el forro no se alarmen por eso por ejemplo en este caso que esta microcores es de colección el forro es diferente el forro tiene liso si lo pueden observar viene liso no tiene grabado este forro ok no tiene grabado pero como les digo debe de tener a fuerza su etiqueta vamos a ver esta la trae diferente para que veamos pero no creo que voy a grabarlo con el celular miren bien allá abajo tiene una etiqueta de piel que dice michael course ya ven entonces la etiqueta de adentro puede variar dependiendo el modelo puede variar entonces esta la trae de piel muy raro ver que una microcores traiga una etiqueta dentro de piel siempre las ponen de ule transparente y muy raro también que las microcores tengan este tipo de placa metalica siempre utilizan así piel en este caso como les sigo es de colección traen esa placa metalica trae en la jaladera trae el grabado michael course y les repito cierre que es marca YKK marca YKK ese chiquito como es metálico y les dije que todos los metálicos aquí dice al ladito YKK que todos los cierres metálicos de las bolsas michael course tienen que ser marca YKK entonces esos son otros puntos para poder indicar las costuras deben estar bien hechas y pues ese es otro punto de las microcores que vienen de este modelo que viene siendo una de piel suave porque hay diferentes tipos de pieles, las hacen de tela, en muchas ocasiones meten piel artificial en algunas bolsas eso si, osea es que ya es dependiendo si son de offlet o si son de tienda microcores ahí depende mucho la calidad y depende también donde las van a meter entonces vamos a hablar de un bolso microcores pero de piel safiano les vamos a hablar ahora de otra otro tipo de piel que utiliza mucho la marca michael course que se llama piel safiano para que sepan identificarla es ese tipo de piel como la pueden ver en el vídeo es un tipo de piel como rayadita igual ya ven de este lado es un tipo gamusa es un tipo de piel como si el grabado es como rayadito osea es una piel muy resistente es algo dura es rígida no es suave como las demás en cada una de estas bolsas la piel es safiano entonces cuando vean este tipo de material es muy bueno es muy resistente y pues esta piel se llama piel de safiano otro punto también, otro que les quiero comentar es algo muy importante es que no piensen que las microcores no tienen defectos eso es algo muy importante hay microcores que si tienen costuras mal hechas dependiendo del lugar donde la fabriquen como les repetí hace rato si es de outlet o es de boutique dependiendo entonces tienen que ver mucho eso es algo muy importante porque si van a comer una bolsa microcores pero tiene un detalle en la costura que esté mal que esté chueca no se expanden porque si las microcores a veces tienen costura equivocaciones en las costuras tengo esta bolsa para mostrarles un claro ejemplo esta bolsa y estas dos son originales son el mismo modelo esta dorada esta negra es el mismo modelo pueden ver pueden ver sus costuras, esta bien están perfectamente sus costuras, esta abajo, todo bien muy bien, con la pierda, 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 con la pierda las dos son originales pero en esta van a ver el detalle a ver si pueden buscar la cámara de que en esta las costuras no son perfectas miren pueden ver aquí todo el error que tiene de fábrica no fue reparada literal son error de fábrica quién sabe si la empleada era nueva apenas estaba aprendiendo pero esto es error de fábrica o sea no está nada reparado esto ya viene de nuevo error de fábrica para que vean que es de fábrica miren acá miren fíjense en clave de error fíjense acá microcores que aquí no hicieron bien la costura por eso mismo es que se ve así como desgarrado aquí miren aquí como se ve la costura de que no hicieron bien aquí no metieron bien la piel para empatarla acá y se ve la costura aquí para que vean que las bolsas microcores no tienen efecturas perfectas si tienen miedo de que no van a tener una piel o sea no van a tener piedra nunca utilizan piel, utilizan imitación piel pero la piel es muy delgada no se ve tan resistente como esta si pueden observar estas bolsas pues viene la piel más dura muy dura y resistente entonces les voy a mostrar otros modelos de microcores que tengo aquí para que sepan porque también fabrican mucho en tela y tengo otra que es de piel de pelo vacuno para que la observen microcores utilizan muchos tipos de materiales de tela de piel en este caso tengo esta que a mí es una de las favoritas esta es de tela pero tengo esta una de mis favoritas que es pelo natural de animal este como pueden observarlo pues para identificarlo pues se tiene que sentir así como que bueno si alguien ha tocado un becerro o una vaca pues va a sentir lo que se siente como que si estuviera como que tieso el pelo o sea no se siente muy suave ya que ya está tratado el pelo este es una bolsa de piel con pelo natural como les dije acá los cerrajes grabados de Michael Kors incluso las hebillas con grabado de Michael Kors las costuras que les dije que en los empates que llevan de piel que son unas costuras que les hacen a mano y en este caso si trae el grabado Michael Kors en los remaches de abajo por eso les decía algunas lo traen grabado algunas no viene grabado entonces este es otro modelo para que sepan identificarlo que tiene con su candado igual acá su caladera y por dentro pues les voy a mostrar como viene por dentro la etiqueta por si llega a venir diferente sepan miren la etiqueta de esta esta trae la etiqueta transparente y trae esta etiqueta le digo depende el modelo depende el tipo de etiqueta que va a traer y el forro como siempre ya como les dije su pedazo de piel con su grabado entonces estos son otros tipos esta es de tela con sus asas de piel los ojillos grabados las hebillas grabadas las hebillas grabadas y los ojillos también grabados entonces estos son otros tipos bueno existen muchísimos tipos pero pues yo pude conseguirles estas las compré para hacerles este vídeo no pude conseguir clon por más que estuve buscando para compararles una clon con una original no encontré y pues yo ya tenía que hacerlo porque estaba algo ocupado y tenía que hacer el vídeo no encontré quien me vendiera y con eso amigos y amigas hemos terminado mi primer vídeo de mi canal para mí es muy importante porque es mi primer vídeo entonces si les gustó que espero que sí denle click a la campanita suscríbanse denle me gusta y compartanlo y por favor háganme saber en sus comentarios de que les gustaría que hiciera un vídeo si algo me faltó y cualquier duda que tengan o algo pueden ponerlo en sus comentarios son muy importantes para mí y me pueden seguir en mis redes sociales que es mi Facebook personal que es Dani Cardona ahí también es mi perfil de ventas ahí vendo para quienes estén interesados en comprarme y mi Instagram es danicardonaoficial pueden seguirme en mis redes sociales y estar atentos a mi próximo vídeo un saludo para todas ¡Gracias!